Baja, ya llega el ensayo, ya está todo listo. Vaya, yo estoy listo para sonar. Va para esa. Hola, yo soy Sebastián y soy el bajista de Los Crankers. Los Crankers inicia Jairo Macías, nuestro guitarrista y vocalista. Él tenía antes un proyecto solista en donde gracias a mi tío, que es un baterista conocido de él, le dice que no tocas con mis sobrinos. Ahí es cuando arranca esa conexión entre Jairo y mis dos hermanos, Emanuel y Hans. Y bueno, ya con el tiempo ellos decidieron unirse. Jairo deja atrás su banda solista y crean a Los Crankers. Ahí luego entro yo en el bajo a apoyarlos en esta aventura. Y bueno, aquí estamos. Bienvenidos a La Casa Cranker. Aquí es donde la banda ensaya y hace sus reuniones y todo lo demás. Como verán, el tablero de trabajo. Mi nombre es Jairo Macías, también conocido como J. Cranker, vocalista y guitarrista de Los Crankers. Los Crankers surgen en marzo del 2012. Llevamos una trayectoria de seis años. Tenemos tres GPs en plataformas digitales que son el First Trip, el Cranky y Room Sessions. Hemos participado en festivales a nivel local, regional y nacional, como el Miche Rock Festival, el Baila a la Calle, el Carnaval de Barranquilla, el Rock en el Malecón, hace poco en el marco de los Juegos Centroamericanos. Hemos compartido escenarios con los de adentro, La Noche W Radio, con los Petit Fellas, Telebeat, Olaville, Carlos Helio Jr. Hemos ido a cuatro ruedas de negocios, Bogotá Music Market, Circularte, Womex, Mixur, en fin. Son seis años de rock and roll y mucho trabajo, pero de verdad geniales. Son seis años de rock buro por luna, Bueno, los Crankers básicamente para mí es como una fusión de rock and roll con ganas de mover el cuerpo. Nosotros siempre buscamos como transmitir el baile, pero como camuflado entre el rock and roll, que es lo que nos gusta. Y sí, básicamente eso. ¡Gracias! Bueno, el nombre Los Crankers surge hace seis años en un ensayo cuando el guitarrista Legis Tres Palacios, hermano de Tres Palacios, el propio, estuvo en un ensayo de nosotros y él nos escuchó y nos dijo, hey, qué power, qué meque, ustedes solo tienen full meque, son los mecosos, qué nombre tienen. Bueno, y ese nombre en inglés, ¿cómo es? Crank. ¿Cómo que se dice en inglés Crank? Entonces, listo, entonces somos Los Crankers. Bueno, Los Crankers somos cuatro, somos Emma, quien es el guitarrista, Hans, el baterista, Jairo, el vocalista. Y mi persona Sebastián, el bajista y mi persona Sebastián, el bajista. Entre todos, cada uno pone como un granito de su imaginario en cada canción. Digamos, entre Jairo pone las letras. Mi hermano Emma también como que ayuda a escribir y a componer. Hans y yo nos ocupamos como de los beats, del bajo. Pero entre todos como que logramos congeniar y crear nuestros temas que tenemos ahora. Bueno, la banda, somos cuatro profesionales. Los cuales uno es un ingeniero de sistemas, dos diseñadores gráficos y un comunicador social. Eso se complementa con la banda, porque obviamente una banda necesita imagen, necesita medios, necesita todo para poder desarrollarse como proyecto musical. Yo pienso que es otro trabajo, o sea, la banda es prácticamente otro trabajo y se debe tomar como tal. Cada uno tiene sus oficios, o sea, trabajan en empresas y todo, pero el proyecto como tal es crear el emprendimiento y que la banda se vuelva una empresa. O sea, la banda realmente es una empresa. Bueno, mi sueño con Crankers es girar por el mundo tocando y tener esa vida, despertarme un lunes, un martes y saber que hoy tengo en la noche una presentación y que mañana voy a tener otra y así. Y poder como mostrarle al mundo lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo con mucho amor. Porque esto más que para nosotros es como para el mundo, es para darles algo, algo que sentimos y queremos que ellos también sientan esa pasión que tenemos por la música. Para mí los Crankers es todo, porque dejó de ser un proyecto de garaje para volverse un proyecto de vida y un proyecto profesional. De ser un hobby pasó a ser un trabajo, entonces hay muchas cosas que cambian en ese proceso. Tu manera de ver la música no es lo mismo de ser un hobby o un aficionado, de estar los fines de semana tocando con los amigos y de recocha a realmente sacar un trabajo discográfico, hablar con disqueras, hablar con promotores, bookers, etcétera, con festivales. Es muy distinto el trato y obviamente mostrar todo el profesionalismo posible. Por eso para mí la banda lo es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!